Este es el primer noticiero de la Comunidad 3.9, en este momento hubo un temblor allá en Tulcán, en Carchi, ya les contaremos de qué se trata, sin mayor afectación. Sofía Pinti Milla, vamos contigo a esta hora para que nos cuentes desde La Colmena, en el Parque Santa Lucía, qué les pasa a nuestros vecinos. Hoy que estamos con nuevas autoridades, por favor, tienen que estar pendientes para atender a nuestros vecinos. Sofía, buenos días, adelante. Así es, Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Esperemos entonces que las autoridades no tengan la indolencia que al parecer han tenido las anteriores, puesto que aquí desde el mes de marzo, tras un fuerte aguacero, se produjo un deslizamiento de tierra y con ello un daño particular en este parque. Sin embargo, los vecinos reiteran que en varias ocasiones han acudido a las autoridades municipales y no han tenido respuesta. Miren cómo poco a poco el muro de esta zona se está yendo cada vez más hacia la calle. Y obviamente aquí ya han habido varios accidentes. Me decían incluso, señor Buenos Días, que niños pequeños se han caído ya en este lugar. Sí, ya ha habido un accidente aquí de unos niños que se han caído. En verdad, nosotros hemos hecho lo posible antes de enero. Miren, se ha presentado una solicitud en el municipio para que la señora presidenta del sector, para que estén viendo esta situación. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Vino una volqueta, se llevó un poco de material y hasta ahí nomás. No hemos sabido ninguna respuesta más. Aquí adolecemos de muchas cosas, ¿no? Y aparte de eso veo barandales sueltos con cuales uno se puede pegar. Vamos a bajar en este momento con todos los vecinos para que vean en las circunstancias. Porque ni siquiera aquí se ha podado el césped en varios meses. Y de allí también que tienen un sinnúmero de inconvenientes. Uno de ellos también es la acumulación de basura. Y los roedores que se pueden generar aquí para las casas aledañas. La verdad, bastante molestos de todos estos fuertes dolores, problemas que tienen innumerables. Señora, vamos a hablar con la señora presidenta para que nos comente también, puesto que vemos ahí cómo está el deslizamiento de tierra. Vino una volqueta y desde ahí no más. No hemos tenido ninguna respuesta a lo que hemos pedido y a lo que nos sucedió. Hemos ido cada rato a ver qué pasa, pero no hemos tenido y esa es la respuesta. No hemos tenido hasta el día de hoy. Adicional a ello, podemos ver en el fondo hay unos baños que son ocupados en especial el fin de semana. Y me decían que tienen un problema de alcantarillado y desde la calle se puede ver cómo hay una pequeña filtración, pero cuando se utiliza el baño es mucho mayor. Sí, esto va creciendo y ya son años, tres años que ya se va creciendo este y tengo miedo de que suceda algo ambiental aquí. Que no nos suceda lo que nos sucedió en otros baños. Mi señor, explíqueme un poquito, por favor. Cada vez que utilizan los baños, ¿qué es lo que sucede ahí en la calle? ¿Qué pasa? El tema es que como no hay una alcantarilla estable, fija, el agua se emposa aquí en la vereda, se emposa el agua aquí y todos los días el agua filtra y se va para la calle, para abajo. Entonces son los dolores fuertes, desagradables y sobre todo aquí practican deporte todos los días y mire lo que es de tener un baño dañado sin alcantarilla, pues ocasiona. En este momento no tenemos nada porque no hay deporte, pero es todos los días, es el agua que se emana y es unos dolores desagradables, horribles como para estar nosotros aquí soportando, ¿no? Pero que más nos toca si no tenemos respuesta de ninguna autoridad, no han venido a hacer ninguna gestión. Claro que sí, mire, es que miren las condiciones, es todo lleno de lodo y por aquí pasan niños, adultos, personas de la tercera edad. Miren la baranda como el señor la puede mover en esos momentos, es peligrosísimo porque da la altura de la vereda, una persona que no es muy alta también se puede lastimar e inclusive la maleza que se puede ver ahí, ¿no? Al contorno de toda la vereda, la gente debe caminar por las calles, es una vía de doble sentido y también inclusive hay transporte público pesado que pasa por el sitio. Qué peligro, así que esperemos que las autoridades de la administración centro en este lugar de Santa Lucía, en el sector de La Colmena, esta vez atiendan urgentemente esta petición de la comunidad acerca del país.